La semana de vacunación en las Américas es un acontecimiento que motiva a los trabajadores de la salud, a los líderes comunitarios, a los padres de familia y a los encargados de fomentar el acceso equitativo a las vacunas. El año 2020 tiene como lema ama, confía, protege, vacúnate y la OPSOMS lo conmemora celebrando del 25 de abril al 2 de mayo la 28ª semana de vacunación en las Américas. La campaña de este año hace énfasis en el amor hacia nuestros hijos por nosotros mismos y por las comunidades, la confianza en la capacidad de las vacunas para salvar las vidas y la protección que proporcionan contra las enfermedades para todos y todas en todas partes. Este año la semana de vacunación en las Américas se celebra en un contexto particularmente complejo debido a la pandemia por COVID-19 que aqueja al mundo entero. Sin embargo, las circunstancias que vivimos no deben reducir la importancia de la vacunación. La OPSOMS considera que la vacunación es un servicio de salud esencial y recomienda que permanezca disponible sin interrupción, pero dentro de un contexto de seguridad para las familias y los trabajadores de la salud. Hoy más que nunca hay que asegurar que nuestros niños y niñas, las embarazadas y los adultos, todos y todas sin exclusión, tengan acceso a las vacunas. Por nuestras familias, vacunemos hoy.